El noticiero de la gente Para esta tarde ha sido programada la audiencia pública para escoger a los docentes elegibles que cubrirán las vacantes existentes en diferentes instituciones educativas en Barranquilla Previamente serán resueltas las 150 reclamaciones que han sido presentadas por los propios maestros De la audiencia pública a realizarse en horas de la tarde para el nombramiento y actas de posesión de los docentes elegibles Se establecerá una revisión de 150 reclamaciones presentadas por los profesores quienes han denunciado la inconsistencia entre los cupos establecidos y las plazas denunciadas Todo indica como manifiesto que al parecer en su registro hay algunas plazas que existen que no han sido denunciadas y cuando me refiero que no han sido denunciadas es que estas debieron ser en las audiencias públicas que se realizaron en las semanas anteriores, en esas audiencias pudieron decir en qué colegios y cuáles son las áreas en donde existen estos docentes La personera hace mención a los casos más comunes denunciadas por los docentes entre ellos las irregularidades encontradas en diferentes colegios de la ciudad con relación a las vacantes Los casos más puntuales son de docentes que se ganaron el concurso en Franca Lit Se reunieron todos los requisitos exigidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil e igualmente por el Ministerio de Educación y que ellos han estado, algunos, se han tomado el trabajo de ir directamente a los colegios para averiguar por las plazas Gracias por ver el video